Gente, en este vídeo vamos a hablar de las palabras de Ronald Koeman sobre su futuro, de la decisión que ha tomado Laporta y la Junta Directiva sobre el posible sustituto del holandés en el banquillo del Barcelona, hablaremos también del futuro de Pedri González y cuándo y dónde ver el partido contra el Levante por televisión. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho Ronald Koeman en rueda de prensa sobre su futuro y otros temas de actualidad. El futuro de Koeman pende de un hilo, se la juega el técnico del Barça en el partido de este domingo. Koeman reveló su charla con Laporta, aunque no entro en detalles. Dijo lo siguiente, no ha pasado nada. Estuvimos hablando en el avión por el tema del partido del Cádiz, pero no hay nada más. Así lo señaló Koeman, que dijo lo siguiente, mi futuro. No puedo decir mucho sobre eso, hace tiempo que no leo la prensa, sé que hay rumores, nombres, pero yo lo único que puedo hacer es ganar partidos. No voy a perder energía en cosas que no puedo controlar. Así lo Zanjo Koeman, se refirió también a las palabras de Laporta sobre su trabajo como técnico. Apuntó que tomaría decisiones llegado al caso. Dijo lo siguiente, el presidente es el hombre más importante del club. Puede hablar y opinar, yo tengo que estar metido en mi trabajo, lo demás no me interesa. Se limitó a decir. Koeman aseguró haber tenido una charla con la plantilla y dijo cada jugador y también el entrenador. Quieren siempre ganar partidos y títulos, no hay diferencia entre este tema. Lo he hablado con ellos, así lo suprayó Koeman, y ha centrado en el partido contra el Levante. Koeman no podrá estar en el banquillo tras su expulsión en el nuevo Mirandilla. Dijo lo siguiente al respecto, me gustaría estar, sobre todo en momentos difíciles, necesitamos 3 puntos. Eso nos daría tranquilidad, no quiero quejarme de este tema, se tiene que aceptar y que no se repita. Tengo que aprender de esto y estar más tranquilo, soy humano y hay situaciones difíciles de aceptar. Mejor no entrar, no puedo cambiarlo, así lo dijo Koeman. Para ese choque el técnico ya tiene a su disposición a Ansu Fati y dijo lo siguiente, tenemos un plan y lo seguiremos para recuperarle totalmente cuanto antes. Va a tener minutos, está convocado, pero va a jugar como mucho 15 minutos. Lo más importante es recuperar bien al jugador, no hay prisa. A Ansu Fati le falta estar al nivel que estaba, no se puede recuperar en dos partidos. Tenemos que estar atentos y ayudarlo, lo importante es el jugador. Depende de su estado y cómo le encuentren los médicos. Nos va a dar calidad, pero poco a poco, así lo dijo Koeman. Admitió que el Barça le falta efectividad de cara al gol. Memphis se siente responsable de no marcar para ganar el partido, pero no se tiene que obsesionar, tiene que jugar como lo está haciendo. Contra el Cádiz creamos 4 o 5 ocasiones muy claras, necesitamos jugadores con gol. Nos cuesta crear contra equipos y nos falta velocidad arriba. Así lo analizó Koeman que por último enumeró las carencias del equipo y dijo si nos faltan extremos. Nos cuesta, es complicado y lo buscamos lo mejor, pero desde el principio de la temporada hemos hecho muchas cosas. Yo he aceptado salidas por el bien del club. Así finalizó Ronald Koeman en esta rueda de prensa previa al partido contra Levante. Y vamos a ver ahora qué dos nombres han quedado encima de la mesa para sustituir a Ronald Koeman. Lo que ocurre a partir del partido de mañana contra Levante es una incógnita. El pinchazo en Champions contra el Bayern 0-3 y los dos empates consecutivos en liga ante el Granada y el Cádiz pusieron en el punto de mira a Koeman. En el Barcelona ya buscan posibles sucesores por lo que pueda pasar. Entre otros han sonado Xavi, Roberto Martínez y en las últimas horas Oscar García. Sin embargo, afirma marca en las últimas horas la entidad ha tachado nombres de la lista hasta quedarse con dos. Los favoritos para suceder a Koeman si se deciden finalmente a cesar al neerlandés son Xavi, entrenador del Al-Sat, y Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica. Asegura esta fuente que el hecho de que ambos técnicos tengan ahora mismo trabajo no sería el impedimento para irse al Barcelona. Tanto Xavi como Roberto Martínez podrían abandonar el Al-Sat y Bélgica respectivamente. Advierte marca que sería algo más complicada la opción de Roberto Martínez en función de los compromisos de Bélgica porque a principios de octubre su selección juega la Liga de las Naciones y al frente ha de estar el entrenador. Pese a que los perfiles de Xavi y Roberto Martínez son bastante diferentes, ambos serían ahora mismo los favoritos para sustituir a Ronald Koeman. Para Mundo Deportivo sin embargo estaría por delante Xavi. Afirma el rotativo de Barcelona que en el seno culé es el que más gusta para tomar las riendas del conjunto azulgrana. Formado en la masía y apasionado del Barcelona, la afición le adora y eso sería un plus. Precisamente el hecho de que Roberto Martínez no tenga ese pasado culé le restaría puntos. Siempre según Mundo Deportivo prefieren a un técnico que conozca la casa al dedillo. En cualquier caso el Barcelona no se va a precipitar, el club dará margen a Koeman, se la juega literalmente el técnico ante Levante. Si no consigue cambiar sensaciones, a partir del lunes el club volverá a tratar seriamente el tema de su futuro. Por tanto entre Xavi y Roberto Martínez anda el posible sustituto de Ronald Koeman. Vamos ahora a hablar del futuro de una de las perlas del Barcelona, de Pedri González. En verano de 2019 el Barça llegó a un acuerdo con las palmas para hacerse con el talentoso Pedri. Un año después en 2020 se incorporó a la disciplina culé y el media punta de Tegueste se convirtió en una pieza fundamental del equipo. En la entidad no se imaginan un futuro sin el media punta. Su contrato alcanza hasta 2022 pero el club tiene la opción de aumentarlo hasta 2024. Sin embargo entiende la entidad que Pedri merece otro nuevo contrato por lo mucho que ha aportado durante este tiempo. De ahí que se haya marcado como prioridad su renovación. La idea del Barcelona pasa por ofrecerle 5 años de contrato y la fumata blanca podría llegar en breve. Pedri asegura Mundo Deportivo que se han hecho avances serios en el último mes. En octubre podría producirse el acuerdo final. Pedri está feliz en el Camp Nou. Fuentes de la negociación consultadas por Mundo Deportivo son optimistas al respecto y creen que en las próximas semanas podría quedar todo zanjado. Si firma como parece que así será, Pedri tendrá un sueldo acorde a su estatus. Aunque siempre dentro de lo que puede permitirse el Barcelona con la crisis económica que atraviesa. Eso no será problema para Pedri ya que para él no es lo principal. El dinero quiere hacer historia en el club azulgrana y se ve listo para pasar muchos años en la ciudad condal. Por tanto, esta es la última hora sobre el futuro de Pedri González. Y vamos ahora a hablar de cuándo y dónde ver este Barcelona levante de liga. En España el partido será televisado por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar. Además, también se verá a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver este partido en vivo y online. En Estados Unidos el partido puede verse a partir de las 10 y 15 horas Washington o 7-15 horas Los Ángeles a través de SPN. Hay que destacar también que por ejemplo en Argentina el duelo se verá a través de SPN 2 y Star Plus a partir de las 11 y 15 de la mañana y en Venezuela a las 10 y 15 por las mismas cadenas. Y es que aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión que retransmitirán el partido. Podéis pausar el vídeo y verlo con detenimiento. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!